¿Qué tal? Yo soy Víctor Maciel y tengo 20 años. ¿Qué tal? Yo soy Edgar Maciel y tengo 15 años. Y nosotros vivimos en Edinburgh, Texas. Yo voy a terminar en la high school. Yo aún la estoy estudiando. Tienes cara así como que no sueltas la computadora o el teléfono que se la pase. Gente es machín así jugando videojuegos. Nosotros vivimos con nuestra mamá. Ella nos ha sacado adelante prácticamente a todos. Y ahora tratamos de ayudarle. Los dos nos dedicamos a la música. Nuestra primera tocada cobramos como unos 100 dólares. Pero ahora ya cobramos 350 de la hora. Mis compas, ¿le hubiera seguido yo en la música? Estaba a la feria, no sé por qué me salí. Dile por qué se salió. ¿Por qué? ¿Por qué me salí? Porque nadie lo contrataba ni compraba sus discos. Y ahora estamos listos para emocionar que tenemos talento. ¡Mucho talento! Regálame una noche, no vas a arrepentirte. Te voy a hacer sentir como jamás sentiste. Regálame una noche, o dame las que quieras. Las que sean necesarias, para que un día me quieras. Ay, disculpa. Yo normalmente también canto, nomás que me enfermo ya como por tres semanas. Lo extrañamos eso. Sí, sí, sí. Estabas más, estabas parado ahí. Pura flema, no puedo ni cantar. ¿Se lleva también tu carnal, ¿vale? Sí, claro que sí. A ver, un cachitito. Si traes voz, canta un poquito. Por la segunda. Por la segunda. Chulada, chulada. No, pues sí traen. Muchas gracias, muchas gracias. Don Cheto, usted por ejemplo, si fuera el manager de ellos, 350, ¿cuánto cobraría usted por ahora ya si usted fuera su manager? Yo cobraría 600. 400 para mí, 100 para ellos. Don Cheto, pero usted dijo 600. 400 para usted, 100 para ellos. Ahí faltan 100, como que andan perdidos 100 ahí. No, 100 para mí, 100 para cada uno. Ah, sí es cierto. Ok, ya, ya. ¿Creen que yo soy un ladrón? No, 100 para cada uno. Tienen mucho talento. Oigan, en cuartos de final, les encargo la seguridad de la segunda canción. Digo perdón. Claro que sí, no. Que tiene muchas gracias. Muchas gracias. Se las hace para Don Pepe. Gracias. ¡Mucho malo! ¡Mucho malo!